Esta es una copa común, tiene soldadura entre el tallo y el cáliz. Por ejemplo, Jesús tiene ahí una copa que está hecha de una sola pieza. Esa diferencia de precio en muchas ocasiones es un trabajo de clase artesanal, lo que se llama una copa soplada boca de una sola pieza, que sería el sumum de la máxima calidad y perfección. La diferencia es sutil, pero definitiva, entre una copa que el borde está redondeado y una copa, dijéramos, que el canto está pulido pero vivo. Luego, cuanto menor contacto físico, menor sensación tengamos del cristal en los labios, más importancia va a tener el vino. El contenido, claro, claro. Esta sería una copa de calidad, idónea para tomar, sobre todo, vinos espumosos españoles, pero no tanto para champán, que requiere un cuerpo más redondeado y cierto mayor volumen. En una copa donde estaría reflejado todas las características positivas que debería tener ella para disfrutar de un gran vino espumoso, sería esta otra. Entonces, es curioso, por ejemplo, esta copa, una copa de mucha calidad, no encontramos casi burbujas, no tiene ninguna imperfección. Y sobre todo, no se le ha hecho nada para que genere burbujas, porque mirad qué experiencia más fácil. Tenemos una piedra bastante irregular y lo que hacemos es que al colocar una piedra que tiene imperfecciones, vemos como alrededor de ella se van generando todas esas burbujas de CO2 y empieza a generar. Entonces, si en vez de tener esta forma tan amorfa, tuviéramos un punto en el centro de la copa, conseguiríamos el rosario que acabaría desencadenando en la corona. Y veríamos cómo es una copa de espumoso perfecta. O sea, que para espumoso necesitamos una copa ligeramente imperfecta o perfectamente imperfecta, ¿no? Todos los modelos de copa que la dimensión vertical sea mayor que la horizontal, es decir, que sean en forma de U, reciben el nombre genérico de copa Burbeos. Vale. Y que casualmente es el formato idóneo para disfrutar de estos vinos franceses en los que predomina el Cabernet Sauvignon. Bueno, veo aquí una que no tiene, una de las partes que habíamos hablado, esta es muy rara. ¿Esta para qué sirve? Es una copa para destilados, para aguardientes, para bebidas con un contenido alcohólico de 40 grados o superior, especialmente diseñada para whisky de Malta, pero también sería una copa utilizable para cualquier destilado envejecido en barrica. Esa también es curiosa, esta no suena más. Es una copa martini, idónea para el trae martini, que es el rey de los cócteles de alta gradación alcohólica cortos y muy versátil para un gran tipo de cócteles clásicos. Donde, de hecho, el aroma no nos importa. Como ves aquí, los aromas se desperdigan todos, ¿no? Claro, los regalamos, ¿no? Es una cuestión estética. Claro. Bueno, ya que estoy, ¿cómo se cogen las copas? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo has cogido del sitio correcto? Nunca como en las películas americanas, que beben así, ocultando el vino, manchando la copa, calentando el vino. La copa tiene un pie para brindar, para que la luz atraviese el vino y el sonido de una buena copa, que es nuestra protagonista de hoy, es fundamental para este sonido armónico. Pues con esto no es cedido. Salud, salud.